En California, los pesticidas deben ser registrados para ser vendidos y utilizados. No compre ni use pesticidas que han sido traídos ilegalmente a California. Si usted trabaja con pesticidas, acuérdese de no llevarlos a casa. Los pesticidas son sustancias tóxicas y pueden causar problemas de salud para usted y su familia. Mantenga los pesticidas en su envase original. Nunca los ponga en un envase de alimento o bebida. Utilice siempre los pesticidas de acuerdo a lo que dice la etiqueta. En caso de intoxicación, llame inmediatamente. ¡Suscríbete al canal!